que pasa chaval aquí el queque 22 comentando sniper elite 3 asedio en turbur y nada primera partida no online en la primera emisión vale y nada me lo voy a saltar toda la pantalla y todas las tonterías está que hablan sobre todo para que no salga el vídeo muy largo y para que tampoco espamean nada vale venga vamos a ver venga los hartamos directo vale vale en toda la cabeza vale venga esa ha dolió esa ha dolió amigo venga recargamos uy la que te ha caído a ver si sale el cuadrito ahora ha salido vale madre mía hostia le ha atravesado la mano tío madre mía no voy a dejar nada para no salvi de muy largo como he dicho antes venga este si este si lo voy a dejar a ver enemigos ahora la brasa chavales bueno enemy enemy in front digo yo sniper elite 3 la verdad que mola los gráficos mola un poco complicado de menea la verdad vale vamos a poner esto vale venga colega corre corre que no se haga el vídeo largo vamos a ver vale en toda la gavera vale el icono este vale vale vamos a registrarlo a registrar tío vale registra ahí vamos a ver registra o no vale vale aquí a echarse vale 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 mierda que hay ahí otro vale no lo había visto tío venga muerte doble otro en la cabeza otro pringán en la cabeza otro pringán en la cabeza vale vale necesito munición tío vamos a registrar vamos a registrar como se ha quedado este tío tú ven vamos a registrar aquí no dame la munición tengo tengo dos tengo dos nada más tío vale tengo dos balas nada más mierda tío vale 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 lo que pasa ahora vale para dónde tengo que ir para allá vale 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 tanque tanque ahí para nada chavales primera misión hecha espero que os haya gustado lo dejamos aquí sniper elite 3 áfrica suscribirse comentar y nos vemos en el próximo vídeo chao sesión hecha Gracias.